Exponen infidelidades de peso pluma mientras que Nicki Nicole disfruta de su soltería. Joe Manganiello se olvida de Sofía Vergara y confirma su nueva relación. Sebastián Yatra confiesa lo difícil que es para él ser fiel. Yolanda Saldiva revela vieja infidelidad de Selena Quintanilla. Thalía estuvo invitada en The Kelly Clarkson Show y habló sobre su próximo álbum. Julian Hill se convierte en abuelo y atraviesa medio mundo por conocer a su nieto. La alfombra magenta de los premios Lo Nuestro deslupra con la pasarela de Anita, Camilo y Eva Luna. Lupillo Rivera revela que su ex le fue infiel. Y Giselle Soto amenaza con revelar las infidelidades por parte de él. Christopher Uckerman y Christian Chávez sin asientos en premio Lo Nuestro. Luego de que peso pluma quedara expuesto ante el mundo por su más reciente infidelidad a Nicki Nicole, las redes sociales estallaron y las suposiciones sobre otros amoríos por parte del mexicano no se hicieron esperar. Según el periodista argentino Juan Echegoyen, luego de que la WP disfrutara de la compañía de otra mujer en Las Vegas, Nicki Nicole lo habría mandado a volar, pues aparentemente no era la primera vez que la engañaba. Esto lo dejó expuesto. No es más ni menos de lo que viene haciendo hace meses aparentemente en su relación con Nicki Nicole, comentó. Al parecer, todo parece indicar que peso pluma tendría un famoso modus operandi para engañar a Nicki sin ser descubierto. El periodista de espectáculos detalló que el cantante de Corridos Tumbados acostumbraba a iniciar conversaciones con mujeres en redes sociales, reaccionando a sus historias y enviándoles mensajes privados para luego en sus viajes artísticos concretar los encuentros. Y aunque el mexicano no ha dado declaraciones al respecto, la rapera confirmó el fin de su relación a través de sus redes sociales. El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, de ahí me voy, decía el comunicado. De igual forma, se secó las lágrimas y continuó con sus compromisos laborales llegando a su concierto en Guatemala, donde se dejó llevar por el efecto Shakira y le dedicó un par de gestos y canciones a su expareja. Como la vida es una sola, la intérprete de Enamórate voló hasta Miami para participar del festival Vibra Urbana, donde se encontró con Bizarrap, desatando especulaciones sobre un acercamiento entre ambos artistas. Sin embargo, en un video en vivo la cantante aclaró que el productor es como un hermano para ella. Pero los fans no se detuvieron allí, pues luego del festival, Nicki fue vista disfrutando en una discoteca junto al reggaetonero Rauw Alejandro. Sin embargo, la artista no ha hecho declaraciones ante su salida con el puertorriqueño. Luego de siete años de matrimonio y un inesperado divorcio, Joe Manganiello parece haber encontrado su nueva soulmate dejando atrás su historia con Sofía Vergara. El pasado fin de semana, el protagonista de Magic Mike compartió diferentes postales en su cuenta de Instagram, pero la que más destacó fue en la que aparece con Caitlyn O'Connor, con quien desde hace algunos meses se rumoraba que estaba saliendo. Después de anunciar su divorcio de la protagonista de Griselda en julio de 2023, Manganiello ha sido muy reservado con su vida privada. Sin embargo, esta foto sería la confirmación de su romance con la joven de 34 años. Según una fuente cercana al actor, su relación con Caitlyn habría iniciado en septiembre de 2023, y es que desde ese entonces se han dejado ver varias veces juntos. Pero mientras Joe le da otra oportunidad al amor, Sofía parece estar muy decidida de querer divertirse. La actriz de Modern Family compartió el viaje que hizo a Las Vegas con varios amigos para asistir al concierto de U2. La buena compañía no hizo falta durante el viaje. La Toti posó muy coqueta al lado de Justin Saliman, el reconocido cirujano con el que podría estar saliendo desde hace algunos meses, pues en diferentes ocasiones se han dejado ver juntos. Recordemos que según la colombiana, una de las razones por las que los famosos se divorciaron fue la edad del actor y sus planes de tener hijos. Durante la última entrevista en el podcast de Vicky Martin, a solas con, el colombiano habló de una manera más cercana sobre su sexualidad y relaciones pasadas. Pero lo que generó polémica fue su confesión de por qué sus relaciones no son tan largas. Me pasa que digo, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien. Después de la polémica respuesta, el colombiano añadió, Uno se mete en una relación y se empieza a limitar muchísimo, y dices, no salgo de fiesta porque si salgo, eso significa que me va a gustar alguien y me van a dar ganas de hacer algo, y no lo voy a poder hacer. A pesar de su declaración, el cantante defendió que siempre ha sido fiel en sus relaciones y confesó que solo se ha enamorado dos veces en su vida, esas dos veces de sus noviazgos más conocidos, con la argentina Tini, y en su última relación con Aitana. Yatra recalcó que ahora tiene una visión diferente de las relaciones. En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensar y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados. Después de la entrevista, los comentarios no se hicieron esperar, y muchos de sus seguidores encontraron contradictorias sus palabras debido a las letras románticas de sus canciones. Luego del estreno de Selena y Yolanda, The Secrets Between Them, la presunta asesina de Selena, Yolanda Saldívar, ventiló un supuesto amorío que habría tenido la cantante antes de su trágica muerte. Por varios años, se especuló sobre el romance extramarital que sostuvo la cantante con Ricardo Martínez, un médico de la ciudad de Monterrey, a quien habría conocido por su padre, Abraham Quintanilla. De alguna manera, ella me dijo que su padre le presentó al médico. Selena me dijo que fue amor a primera vista, y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban, aseguró Yolanda. En ese momento, la reina del Tex-Mex seguía casada con Cris Pérez, por lo que según Saldívar, se sintió incómoda con la situación. Sin embargo, el día del asesinato habló del tema con Selena, pues temía que su padre la despidiera, ya que habría sido acusada de malos manejos en una de las boutiques que tenía la artista. Aparentemente, Selena le pidió que se quedara con ella, pues temía que le contara a todos lo que estaba sucediendo con el doctor. El lanzamiento de este documental ha generado revuelo entre los fans, quienes recordaron una antigua entrevista del padre de la cantante, en la que aseguraba que si Yolanda salía de la cárcel, terminaría asesinada. En cuanto a mí o mi familia, no nos importa si la sueltan, nada va a regresar a mi hija. Yo creo que ella está en un lugar más seguro porque 23 años después la tienen sola en una celda. Si la sueltan ahorita, con las ciudades de aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, la pueden matar, dijo Abraham durante la entrevista con Tony Dandrades en 2020. Yolanda estaría esperando una condena de cadena perpetua. Sin embargo, el próximo año, en 2025, un juez podría otorgarle libertad condicional. El pasado 15 de febrero, la intérprete de Amor a la Mexicana estuvo en The Kelly Clarkson Show y aprovechó para pasear por los estudios y conocer a Jimmy Fallon. Durante su entrevista, compartió con Kelly y Donnie Wahlberg sobre su próximo disco, A Mucha Honra, y lo mucho que significa para ella el nombre. A Mucha Honra me hace sentir orgullosa de mi país, de mis raíces. Es una frase que vengo diciendo a lo largo de mi carrera, a través de mis personajes, mis novelas y mi música, y hace parte de mí, dijo la intérprete. También habló en el momento en que Christian Chávez, integrante de RBD, rindió homenaje a su icónico traje de guitarras. Y cómo surgió el emblemático look. Entre risas explicó que el traje se inspira en Amor a la Mexicana, una de sus canciones más importantes. Llevó el traje a España y dijo, Añadió bromeando, señalando a su pecho. Y pienso en un sombrero de alguna manera, en alguna parte. La cantante mexicana aprovechó el momento para hacerle un regalo a Kelly Clarkson, una chaqueta roja hecha 100% en México, que tenía grabado el nombre de la conductora. El álbum en el que dijo haber estado trabajando durante casi dos años, aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ya se pueden escuchar los primeros cuatro sencillos. El actor Julián Gil se ha convertido en abuelo con el nacimiento de su nieto Oliver en Madrid, España. A través de su perfil en Instagram, el actor compartió una serie de fotos donde se le puede ver cargando al pequeño bebé. Estas imágenes están acompañadas de una descripción que dice, Bienvenido, Oliver. Soy el papá y abuelo más feliz del mundo. Eres una campeona, hija mía. Íñigo, felicidades, papá. Serás el bebé más amado. El nacimiento de Oliver tomó por sorpresa a Julián Gil, quien se encontraba tomando unas románticas vacaciones junto a su prometida Valeria Marín. A través de sus historias en Instagram, la periodista compartió la travesía que el mexicano vivió para poder llegar a tiempo junto a su hija Nicole y así darle la bienvenida a su nieto Oliver. Valeria compartió que recién llegaban a su destino de descanso cuando recibieron la llamada desde Madrid, donde les anunciaban que Oliver estaba a tan solo horas de llegar al mundo, por lo que el actor no dudó en tomar una moto para llegar al aeropuerto y comprar los primeros tiquetes para llegar hasta Madrid. Se abrió el paso para los artistas en la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro y la pasarela de escotes, trajes brillantes y deslumbrantes dejó con la boca abierta a más de uno. Una de las primeras sorpresas que hizo suspirar a todas las asistentes fue la llegada del presentador Gabriel Soto, quien lucía un elegante y sofisticado sastre de color azul petróleo. El complemento perfecto fue su sonrisa y carisma que contagió a todos. El toque arriesgado y atrevido tenía que estar a cargo de la cantante Gloria Trevi, quien llegó acompañada hasta de esculturas vivientes, mientras que ella lucía un traje completamente negro y transparencias superiores. Por su parte, el cantante Pepe Aguilar sorprendió a todos más que por su vestido completamente negro, fue por la peculiar acompañante que llevaba. Una Catrina muy colorida dio vida a la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro. Camilo y Evaluna llegaron y como es costumbre, el minimalismo y los detalles son lo que realmente llaman la atención. Pero esta vez llegaron con un invitado especial muy esperado por todos, su segundo bebé, Amaranto. La presentadora puertorriqueña, Ana Mari López, también deslumbró al mostrar sus piernas con un vestido corto adelante y con una frondosa cola. La sensualidad llegó con sabor desde Brasil, de la mano de Anita, un vestido negro con unas aperturas que revelan justo lo necesario para que la mente huele. Aniel Aguilar también ha sorprendido con su romántico vestido a blanco y negro, un clásico acertado para esta noche de premiación, el cual acompañó con una peluca sutil que compagina a la perfección con su outfit. La cantante argentina Tini Stousel también dijo presente en la alfombra magenta y brilló con su delicado pero atrapante vestido dorado. Otros artistas como Pat Yal, Manluma y Chayanne también dijeron presente y sorprendieron con sus presentaciones y atuendos. La casa de los famosos es tendencia gracias a las controversiales revelaciones que ha hecho el cantante Lupillo Rivera. El hermano de Jenny Rivera confirmó lo que se rumoraba desde antes de que su relación con Giselle Soto terminara. Ella sí le fue infiel al cantante. Recordemos que tiempo antes de que se diera a conocer que la relación entre Giselle Soto y Lupillo Rivera habría terminado, se reveló que Soto habría viajado hasta Las Vegas para encontrarse con el boxeador Fernando Vargas. Cuando estos rumores salieron a la luz, ambos negaron esta supuesta infidelidad y aseguraron que su ruptura se habría dado por diversos factores diferentes a esto. Ahora que el cantante está en la casa más famosa de la televisión, ha decidido contar qué pasó realmente. Se fue a pasear a Las Vegas un día y ella la vieron con alguien más. Luego de enterarse de esto, el cantante asegura que confrontó a Giselle y le pidió que dejara la casa donde ambos vivían. Días después, Lupillo se contactó con una amiga de Soto, quien le confirmó lo que habría pasado en Las Vegas. Horas más tarde de que Lupillo hiciera estas revelaciones, Giselle encendió aún más la polémica al publicar en su perfil de Instagram las siguientes palabras. Buenos días a mis seguidores. Mi vida no es una novela y he tratado de mantener esto de forma amistosa. Pero Lupillo, tú lo estás dañando todo. No soy una maldita... Me mantuve leal a ti hasta lo último y tú lo sabes. ¿Pero ahora tú quieres mentir sobre mí y hablar de engaños? Tengo un álbum completo de pruebas de tus infidelidades a diestra y siniestra. Tuviste muchas otras ideas inteligentes para generar rating en este programa y hacer que el público se enamore de ti otra vez. Pero en lugar de eso, mientes y me atacas sabiendo que me mantuve fiel todo este tiempo porque soy fiel hasta la muerte. Cuando terminé contigo en abril de 2023, debido a tus infidelidades, te dije que perdías a la persona más real que podrías tener a tu lado. Mírate, todavía sigues hablando de mí. Chicos, la hora del té está cerca. Simplemente no hablo a espaldas de nadie, así que no puedo esperar a que él salga de la casa de los famosos. Un hecho sin precedentes le sucedió a dos nominados durante la gala de Premio Lo Nuestro. Christopher Uckerman y Christian Chávez, integrantes de RBD, se quedaron fuera del Casella Center en Miami. Luciendo muy fashionistas con trajes en color negro, los artistas desfilaron por la alfombra magenta muy emocionados de representar a la agrupación. Saludando a los fans y encontrándose con algunos colegas, los cantantes no imaginaban la sorpresa que les esperaba, pues momentos después descubrieron que hubo un pequeño problemita con su ingreso. Según los intérpretes de Un Poco de Tu Amor, sus boletos de acceso eran diferentes a los de los otros invitados, quedándose sin lugar dentro de la ceremonia en la que estaban nominados en dos categorías. Hola a todos los seguidores, pues aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro. Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a cenar. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Y aunque afrontaron la situación de la mejor manera, tanto Bukerman como Chávez lamentaron no haber podido subir al escenario a recibir el premio que ganaron a grupo o dúo del año pop. Queremos decirles a todos y agradecerle a todos los seguidores, decirle a los seguidores a nivel mundial, nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer el premio Lo Nuestro no tenía en nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que eso. Gracias.